Al son de los arroyos cantan las aves de flor en flor, cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cederos, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cederos. Por estas selvas a menos al son de arroyos sonoros, cantan las aves a coros de celos y arroyos plenos, suenan del lodo a las heras, instrumento natural y como el dulce cristal, que ha desatado los cielos. Al son de los arroyos cantan las aves de flor en flor, cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cederos. que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cederos. Dios las gloria que cederos, celebran los narcisos y clavelos, las violencias, las violencias de celos, no se requiebran, unas en otras se quiebran, las ondas por las orillas, y como los aromíneos ven por cristal y los hielos. Al santo nos arroñuelos, cantan las aves de flor en flor, cantan las aves de flor en flor, que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que celos.